Hola y bienvenidos al siguiente episodio de Monster Hunter Freedom Unite En el anterior episodio pues acabamos con el Raghank y fue un poco anticlimático porque yo recordaba que tenía muchísima más vida de la que al final tenía y lo acabamos de cazar en nada, prácticamente en unos 10 minutos o algo menos diría yo y nada y en este episodio va a ser el último episodio porque va a ser la última misión de rango alto de la aldea sé que hay más monstruos nuevos en el gremio y que podría hacerlo pero tengo pensado hacerlos de otra manera luego os lo explicaré antes de nada vamos a comer y a ver me gustaría un aumento de ataque y salud la verdad bueno nos ha aumentado bastante la defensa así que no me quejo no me voy a quejar pero bueno como iba diciendo en principio este es el último episodio de la serie las misiones del gremio quiero hacerlas en plan como un bonus en todo un vídeo hacer todos los monstruos que me faltan bueno en uno o dos vídeos hacer todos los monstruos que me faltan de lo que es el gremio pero en principio lo que es la serie este es el final así que vamos a hablar con nekoth y vamos a hacerlo acantor si esta es la misión a la que vamos a ir ahora que es el acantor el acantor es un monstruo muy grande y muy peligroso vale voy preparado lo mejor que puedo como veis tengo un arma de de lausanlung que me la he mejorado incluso el acantor es bastante debilado el dragón y como veis tiene 450 de dragón 768 de ataque afilada azul básicamente por la habilidad del cenataur y nada seguimos teniendo el ataque grande de objetos tengo un poco lo mismo los amuletos las garras de poder las piernas de afilar hierbas mega pociones mega drogas semillas pociones máximas y poco más vamos a ir ahora a la última misión de esta serie y de rango alto ahí está la cantor diseño es super chulo el diseño no es mi primera vez cazando una cantor pero no significa que vaya a ser fácil lo malo es que nos ponen directamente aquí y yo quería esperar un segundo que me tengo que tomar mis cosas vale voy a tomar el filete al punto vale llorar las mega drogas bueno lo bueno es que no nos ha quitado mucho con ese golpe por lo cual me tranquiliza un poquito no mucho pero teniendo en cuenta de que no me he tomado aún las semillas ni nada pues de acuerdo tenemos todo lo que nos teníamos que comer y vamos a empezar a atacar vale eso ha sido una mala señal que el primer golpe rebote no me ha gustado en absoluto cuidado 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 su rugido es muy fuerte si estamos muy cerca de él nos va a quitar vida va el rugido es muy importante tenerlo en cuenta vale no va a ser sencillo en absoluto pero se va a hacer lo que se puede me gustaría rom cuidado que va a rugir otra vez y cuando ruge hace eso y encima provoca explosiones como veis a su alrededor que quitan media vida perfecto a ver si si queda tranquilito y deja de gritar me gustaría golpearle en la cabeza porque su punto débil creo que era bueno no me acuerdo si es la cabeza en realidad pero por lo general el punto débil de los monstruos casi siempre suele ser la cabeza así que vale cuidado no veo absolutamente nada pero a ver si quieres seguir haciendo esto bueno iba a decir que podía seguir spameando el ataque que si quería porque lo podía esquivar si, si pero no me ha dejado ver ahí y me ha dado vale cuidado vale 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 la cantor es un muestro muy como ya he dicho con un diseño que es espectacular es de los mejores para mi y encima tengo unos ataques muy chulos que ahora veremos cuando los haga uff eso me ha dado vale me gustaría curarme vale voy a hacer eso cuidado no hay que subestimar nunca el hitbox de los ataques mucho menos en juegos de hace años como este que no estaban tan bien hechos vale perfecto le hemos hecho retroceder eso es que le hemos hecho se enfada se enfada se enfada se enfada corre 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 me va a tomar la poción máxima ya y así tengo la vida al máximo y donde aparece 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 por donde hay explosiones vale es importante así que podemos saber más o menos por donde va a salir no he quitado no he quitado ni nada eso nos va creo que nos iba a matar pero no vale nuestro camarada nos ha curado lo cual se agradece mierda eso me va a dar bastante mal ahí me quería alejar y no he podido a tiempo vale no pasa nada ya dije que no iba a ser fácil no hemos empezado muy bien la verdad acuérdate del campamento base no hay ni campamento ni nada pero bueno vamos a tomarnos el filete al punto las mega pieles y tal mega piel mega droga vamos a preparar las semillas las semillas voy a afilar antes de que se me olvide porque se me ha desafilado así que voy a aprovechar ya que me ha matado pues al menos afilar y nada vamos ya se me ha olvidado ahora no le he podido dar vale 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 mirad hemos hecho el retrocede esos que antes le habíamos tocado cuidado que va a hacer un planchazo ahí cuidado con la cola bueno eso no ha quitado mucha así que me da igual cuidado 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 vale cuidado vale ese es un ataque de los que decía vale le hace como un rugido super potente que va hacia adelante le quita mucha vida y si te da creo que te daba elemento dragón y te bajaba la defensa hay que ir con mucho cuidado con ese ataque vale mucho mucho cuidado ya a ver donde aparece ahí vale lo importante se puede es que va a ser rugido no es super complicado pero a lo mejor sería estar cerca de él vale ahora que haga el rugido como ahora no no pasa nada lo bueno es que hemos pegado bastante en la cara que creo que era su punto débil sí porque se le hemos roto un colmillo cuidado cuidado eso nos va a dar vale no nos va a dar pero como nos da una bomba estamos mal vale cuidado cuidado esto es que me tengo que tomar la poción para aguantar porque es que si no no aguanto ni de broma vale cuidado voy a intentar romperle la cola porque puedo básicamente cuidado con el rugido vale vale cuidado cuidado tengo que ir con mucho cuidado vale vale cuidado a ver donde aparece puede aparecer por aquí por donde aparece aquí aquí vale va a aparecer aquí porque están explotando las cosas donde hay explosiones hay a cantor cuidado con la cola porque quita vida aunque no te golpe vale es lo que decía ves aunque no te golpe y el hitbox tampoco es lo mejor vale vale bien se ha calmado cuando se calma cuando se calma sigue siendo peligroso pero no es lo mismo no es lo mismo mucho menos peligroso cuando se calma voy a aprovechar preparo una hierba vale han pasado cinco minutos más debería tomarme las semillas por si acaso creo que aún tenía el efecto de las semillas pero no me iban a durar mucho más así que esto voy a hacer el salto para evadir por si acaso porque no me fío del hitbox nada vale bien 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 vale ¿puedo cortar la cola por favor? ¿eso me va a dar? vale vale cuidado cuidado con la cola cuidado cuidado porque no quiero que se adquire y me haga alguna cosa que no me guste cuidado vale cuidado con su cola cuidado cuidado estoy en una posición que no me gusta nada vale me voy a meter cerca suyo cuidado con su ataque en plancha me hubiera gustado alejarme más para que no inicia a perder el tiempo con el temblor pero bueno otro ataque de cola esquivamos vale 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 cuidado vale mal 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 no te acerques vale cuida cuida con el rugido nos alejamos vamos a aprovechar para comer un filete al punto vamos a prepararnos que yo creo que se nos acabará dentro de poco la bebida fría y nada igual no lo parece pero estoy súper tenso mierda 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 cuida con el rugido que si me llega a rodar creo que me pega vale cuidado 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 vale si voy a hacer el golpe de cola no es muy complicado de esquivar así que no me preocupa tanto me alejo así me deja estar un poco detrás suyo otro rugido cuidado vale rugido no pasa nada quería ahí hacerle algo pero no vale está quieto está perdiendo el tiempo voy a pegarle un par de veces en la cabeza tampoco mucho vale me voy a alejar un poco eso es besa por mi a por mi feline besa por el camarada déjame muy tranquilo a ver cuidado con la cola otra vez que ya me iba yo a acercar vale un par de golpes en la cola no está mal un par de golpes en la cabeza no está mal vale otra vez ahí cuidado con el rugido si nos hubiéramos detenido ahí nos hubiera dado una explosión esa que bien se ha calmado cuidado ahí he visto mi vida ahí irse con el hitbox dudoso de estos juegos tenía miedo de que si me quedaba debajo de su cabeza me daba igual como pasó con el lanzallamas que hacia el teostra cuidado con eso vale vale ahí le pegamos un poco en la cabeza pero cuidado eso me va a dar irremediablemente mal pues voy a afilar aquí voy a prepararme una hierba porque tampoco quiero gastarme un montón de cosas voy a tomar la hierba y otra más vale cuidado resistencia al frío es lo que decía se ha acabado vale han pasado otros 5 minutos me va a tomar las semillas por si acaso yo cada 5 minutos me voy a tomar semillas por si acaso total he traído 10 no creo que se me acaben vale va a aparecer justo donde estoy yo ahí también debería dentro de poco las megadrogas cuidado vale creo que estoy muy bien alejado vale a no ser que llegue una explosión que podía haber sido vale nos está curando nuestro gato que lo he escuchado la verdad vale cuidado por favor no explotes debajo de mi gracias vamos a seguir uff iba a gritar y no lo iba a poder esquivar pero mira perfecto vale vale tú haz eso que yo te voy a arrancar la cola cuidado 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 vale bueno mientras no nos haga daño el rugido no me vale tampoco así venga vete 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 mega poción mega poción vale 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 mira lejos una mega poción más voy a tomar la mega piel y la mega droga otra vez mal 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 no 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 por favor dime que no me da uff mal vale de acuerdo hace eso no me importa cuidado vale vale me tengo que curar con una poción mismo o algo así vale creo que de pociones vamos a ir bastante justo bastante bastante justo a ver si se calma por favor que se calme porque cuando se enfada quita mucha vida y me pone muy tenso ¿dónde estás? ahí está a ver si por favor se calma cuidado con el vale se ha calmado se ha calmado se ha calmado se ha calmado es el momento de atacar con todo cuidado con la cola vale hace eso pues me da igual vale vale cuidado vale vale cuidado 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 con el rugido explosiones mientras no se enfade yo por mí voy perfecto aquí me he encerrado yo mismo en la pared y me tengo que ir ya de ya no veo nada y no sé lo que está está rugiendo vale pero no veo nada vale al espacio cuidado aléjate vale se va a girar me debería guardar el arma vale vale y hierba y en cuanto empiece a salir me voy a tomar las semillas otra vez que ya ha pasado otros 5 minutos dime por dónde sales aquí está vale semilla armadura de poder rápido 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 nos dejamos preparado la mega poción vale cuidado 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 eso eso nos puede llegar a dar pero no vale si se decide estar ahí que te he ido girando por mí perfecto la verdad por mí yo no tengo ningún tipo de queja otra vez rug vale que por cierto como curiosidad la cantor tiene uno de los rugidos más potentes y no es el que más de todos los monstruos de monster hunter como curiosidad estaba creo que junto al tigre y sus subespecies ¿no? cuidado 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 vale se ha calmado se ha calmado se ha calmado el filo lo cual no me gusta mucho me gustaría afilar vale le pegamos un poco en la cabeza aquí no llegan las explosiones voy a aprovechar para afilar y tengo que estar pendiente también de la resistencia para tomarme el filete al punto en cuanto pueda vale cuidado rojo otra vez puedo tomármelo tampoco debería quedar mucho para tomarme una bebida fría tampoco debería quedar mucho también para que mueras también te digo esto vale bien le hemos derribado voy a atacar en la cabeza dime que no me da no pero me puede dar una bomba de estas que explotan vale 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 rodar guardar guardar el arma y correr una poción una poción una poción joder vale venga poción y nos quedamos así vale venga ya poción voy a tomar una poción y unas hierbas mejor vale va a aparecer por aquí tengo cuatro hierbas tres pociones y cinco megapociones no vamos muy bien vale que han pasado veinte minutos vale que hemos hecho bastante daño pero pero bueno le hemos quitado la cola le hemos quitado la cola perfecto vale no le llegamos hasta aquí hay pared invisible el límite del mapa el peor enemigo vale me gustaría bastante que viniera hasta aquí y no que hiciera eso vale 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 se ha calmado ahí no le he dado ni una pero bueno o sea que te acercaras un poco que te pudiera pegar vale le puedo pegar un poco en la cara cuidado vale 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 otro cargado afilado 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 y no sé no sé dónde está sinceramente voy a aprovechar para cortar vale 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 una hierba y tenemos casi la vida al máximo por favor no me golpes a evitar esto no veo nada, ahora sí de acuerdo, podemos seguir con cuidado con cuidado poción, nos quedan dos pociones vamos muy mal vale eso es otra mega poción se ha calmado, se ha calmado bien cuando se calma cuando se calma me encanta cuidado con su ataque de plancha cuidado con la cola, ahora ya no va a llegar tan lejos porque le falta, pero aún así nunca hay que vale, perfecto por favor no te cabrees, muere tranquilito por favor vale, bien, bien te podemos hacer otro combo cuidado, cuidado, cuidado este me va a dar, dime que no me da vale creo que me iba a dar la onda expansiva del grito pero no vale pero eso sí que me da cuando me está guardando el arma vale, mega poción mega poción por favor estate tranquilito vale, vamos mal vamos bastante mal pero hemos llegado muy lejos en la pelea no creo que le falte mucho para morir en realidad vale vale, bien quédate girando quédate girando vale, bien vale, bien hemos acabado con el acantor no ha sido sencillo pero podría haber ido bastante peor pues nada hemos conseguido acabar con el acantor el último monstruo de rango alto del aldeano de nekoth y voy a ver si se podía cortar aún más vamos a coger todos los materiales y vamos a ir a donde la cola porque estoy casi seguro de que se podía cortar otra vez pero bueno ahora nos veremos ah, es verdad mira, que como no me acordaba claro, es la última misión de lo que es la historia entonces ya está el juego se ha acabado en vez de volver a la aldea nos han sacado la cinemática esta que creo que nunca la hemos la he visto grabada evidentemente yo ya sí que la he visto por mi cuenta así que, pues nada la voy a dejar poniéndose no sé si después de esto saldrán los créditos o no saldrán los créditos no me acuerdo sinceramente pero bueno dejo esta cinemática y me las voy explicando un poco pero bueno a vez de explicar lo que quería decir dar las gracias a todos los que habéis seguido esta serie y la habéis apoyado a esta serie de Monster Hunter Freedom United que ha sido mi primera serie del canal alguna vez he tenido más visitas otras menos pero me da igual otra vez gracias a todos los que me hayáis visto de principio a fin o simplemente me hayáis visto alguno de mis vídeos y pues si no hay nada más después de esto aquí que acabaría la serie de Monster Hunter Freedom United hay más monstruos y subespecies en el gremio mi idea es hacer una especie de episodio bonus trayendo a todas esas subespecies y monstruos que han faltado no suele su pelea completa sino será haciendo cortes y simplemente partes de la pelea de esos monstruos desde Lanxiaonlun Cenizo creo que era hasta los Fatalis tengo pensado hacerlo en todo uno o dos vídeos depende de la duración y nada ya os tengo preparadas varias series de Monster Hunter no sé si seguiré un orden o no porque tengo muchas ganas de algunas que no siguen un orden pero bueno ya veré qué hago también dejaré una semana entre serie y serie si mira aquí están los créditos pero bueno y nada entre serie y serie como ya he dicho pues voy a dejar una semana donde estaré subiendo combates de Pokémon porque lo empecé y después ya no tuve tiempo y solo pude subir dos combates así que aprovecharé y subiré un par de combates esta semana que viene después de subir este episodio que no sé cuándo será y nada después de eso seguiremos con otra serie de Monster Hunter no sé cuál es porque tengo varias pensadas y no sé cuál así que nada ya veremos cuál es la siguiente serie y poco más soy Ryushi gracias por ver esta serie y adiós nos vemos en la siguiente serie podéis darle like suscribiros y comentar si os ha gustado podéis seguirme en mis redes sociales tengo Twitter y tengo Instagram y hasta la siguiente serie adiós os dejo con los créditos de lo que ha sido Monster Hunter Freedom Unite Unite ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!